Música En el siglo XIX, las academias francesas tenían encuentros anuales donde se discutía el canon del conocimiento. En la pintura, se organizaban salones con las obras más destacadas de los alumnos y maestros importantes. Sin embargo, ese arte era algo conservador. Un grupo de pintores cuya obra fue sistemáticamente rechazada para participar en el Salón Oficial de la Pintura, se organizó para exhibir sus obras en 1870. Los autores eran Monet, Manet y el fotógrafo Nadar, entre otros artistas. Los resultados no fueron alentadores. El público se desconcierta con este tipo de pintura que estaba lejos del estilo clásico. Criticaban que, más que pinturas, parecían bocetos. Una de las obras entonces exhibidas es considerada una de las más emblemáticas del grupo. Se titula Impresión, Sol Naciente, de Claude Monet. A partir de ese óleo, el periodista y crítico de arte, Louis Leroy, descalifica este movimiento artístico llamándoles pintores de impresiones. El grupo de artistas aludido que empezaba a crecer con otros creadores como Renoir y Cezanne se apropiaron del nombre. El escritor Émile Solá promovió que se les reconociera y respetara como los grandes artistas del futuro. Pero aún faltaba que se uniera a uno de sus más grandes promotores, el galerista Paul Durand-Huel, quien lleva varios cuadros a Londres y Nueva York, atrapando la atención de un público internacional. Así nació una de las etapas más importantes del arte moderno que influyó otros campos y abrió la puerta a una nueva generación de artistas como Degas, Seurat, Toulouse-Lutré, Rodin, Gauguin o Van Gogh, cuyas obras son al día de hoy de las más valiosas del mundo.